Morelia Rivas Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de él Él se me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no pueda Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo de la estima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Raquel, que me aconsejas amiga Quisiera olvidarlo Pero no puedo, no puedo Olvídalo, olvídalo mujer Las musas Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de él Él se me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo de la estima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Enciéndete con mi mambo Mambo, 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 mambo Las musas Quieto ahí Dale la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!